No quiero verte conmigo No sabes cuánto son tu cariño No sé si soy feliz de todo en ti No soy feliz de estar contigo No quiero verte conmigo en la humanidad No quiero verte conmigo en la humanidad No sé si soy feliz de todo en ti No soy feliz de estar contigo Vienes, vienes y te da Vienes, vienes y te da Vienes, vienes y te da Mieles, mieles y te vas We get me out of the wind and AfD We get me out of the wind and AfD Lo sé, se soy feliz, desde hoy No soy feliz eterno contigo Quien es, mieles y te vas Mieres, mieres y te la 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 Mieres, mieres y te la